En el tema de FODES, yo lo he recalcado y lo voy a seguir recalcando. El FODES es un derecho que le asiste a las 262 municipalidades del país. Es algo que está regulado en una ley específica y por lo tanto es una obligación del señor Ministro de Hacienda de entregar esos dineros. Porque la ley le está diciendo que de lo que él recaude en razón de impuestos al mes, él debe de apartar el 10%. Y no le dice cantidades, le dice el 10% de lo que usted recaude. Si recauda 50 pesos, de esos 50 pesos tiene que mandar el 10% a las diferentes comunidades. Y eso es lo que no se ha hecho. Y en el caso de Mexicano, la deuda del gobierno para con este gobierno municipal ya llega al 1.600.000 dólares. Estamos hablando un poquito más, un poquito menos. A nosotros nos ingresa alrededor de 188.000 dólares mensuales. Sin embargo, como gobierno municipal tomamos la decisión de no quedarnos cruzados ante la negativa del gobierno y hemos buscado diferentes medidas para irle cumpliendo a nuestras comunidades. Porque ha sido un año bastante difícil en donde la necesidad de fondos ha estado latente. Sin embargo, hemos tomado diferentes medidas nosotros como gobierno municipal. Incluso para final de año implementamos la ordenanza de condonación de multas e intereses.